Son miles los perros que la jurisdicción sanitaria número 4 tiene que esterilizar. En un compromiso de salud pública, el Dr. Giovanni Cristian Montesmares, director de esta dependencia, manifestó que es un compromiso tanto de salud como de los dueños de las mascotas el esterilizar a los animales domésticos. Bueno, sí, mira, todo esto inicia desde los riesgos en salud, las agresiones por perro que teníamos frecuentemente aquí en la jurisdicción sanitaria, evidentemente todo el entorno que representa este tema de salud pública, desde lo que es tanto la minción como el fiscalismo que produce perros y gatos, y sobre todo por la sobrepoblación que estaba representando. Aquí en la zona media contamos por ahí con unos de esos aproximadamente 78 mil perros, un poco más, tenemos por cierto un número de las poblaciones más grandes, de grupos blancos que tenemos más grandes en la jurisdicción son niños de 5 años, un poco más de 12 mil, 1260 y tantos niños. Entonces es una condición a considerar, se vacuna de manera a remarcar a uno de estos mascotas, y bueno, representa unos costos para los servicios. Bueno, es totalmente, es una corresponsabilidad, dirían propiamente que hacen los servicios de salud, haciendo estabilizaciones de perros y gatos, pero como te digo, más que nada es el entorno, lo que representa los riesgos a la salud de estas situaciones, y bueno, la población está en el acceso, está en el acceso a estos servicios, entonces prácticamente se va a hacer una promoción, una difusión, aprovechar el medio, coordinada con los municipios, con algunas autoridades de las comunidades, para que acudan a estas actividades. Habló de los centros de salud y dijo, se invierten 43 millones de pesos, y ya con la nueva empresa trabajando, estarán listos en agosto de este año. El atraso importante que llevaban las compañías, las cuales estaban a cargo de las construcciones, se hacen las estimaciones pertinentes, obviamente se busca una alternativa para concluir con estas obras, en los tiempos necesarios, para lo más importante que se maneja, que las instalaciones, tanto para la ciudadanía, como para las personales de salud saludables, y tengan la calidad requerida para su trato. Estamos hablando que después de 15 días, y ya pasaron hábiles, se va a dar la asignación a una nueva compañía, en tiempos ya definidos, no los tengo actualmente, pero esto debe ser la brevedad, en el mes de agosto, septiembre, y hasta el continuo.